El mundo no se acaba Y nadie, nadie sabe a dónde llegará La vida te ha engañado, ya para qué llorar Cuando tenías dinero, sufrías por no gastar Y ahora que estás pobre, nadie te da nada Ya no pienses en nada, solo en el muladá Y ahora que estás pobre, nadie te da nada Ya no pienses en nada, solo en el muladá Decirme virgencita, decirme la verdad Es nacer y morir, porque así escrito está Por eso en esta vida, tú tienes que gozar Porque viene la muerte y nada te lleva Porque viene la muerte y nada te lleva La vida te ha engañado, ya para qué llorar Cuando tenías dinero, sufrías por no gastar Y ahora que estás pobre, nadie te da nada Ya no pienses en nada, solo en el muladá Y ahora que estás pobre, nadie te da nada Ya no pienses en nada, solo en el muladá Decirme virgencita, decirme la verdad Es nacer y morir, porque así escrito está Por eso en esta vida, tú tienes que gozar Porque viene la muerte y nada te lleva Porque viene la muerte y nada te lleva